Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Alexander Mejía, estamos a lo que me activa Este es el Gaby, díste la doble Negra dime hasta cuando, seguiré con la zozobra Desde tu segunda opción, desde tu segunda opción El no tiene lo que te doy, el no te brinda ese calor El que te hace sentir moque Dile que ames que En días pasados las redes se han visto un poco alborotadas con los últimos posts del reggaetonero Maluma Ya que algunas de sus fotos dejan muchas cosas que pensar Tal vez sea por su forma de vestir, por su estilo de cabello Los accesorios que usa que dan la impresión como si Maluma fuese homosexual Aunque algunos expertos en temas de promociones y publicidad dicen que este comportamiento por parte del artista es simplemente para llamar la atención Por otro lado hay quienes piensan que es un método de publicidad para lanzar un tema musical Como se realizó algún tiempo con el artista Carlos Vives De pronto recordarán cuando en un concierto un fan subió al escenario y lo besó frente a muchas personas De inmediatamente las redes explotaron y captaron la atención A los pocos días supimos que todo era parte de un montaje para lanzar el tema A robarte un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El post que causó más escándalo fue un video donde el artista sostiene una copa en su mano y camina de una forma no muy varonil Dejando muchas cosas que pensar ¿No sabemos en realidad qué es lo que pasa? ¿Será que todo hace parte de una técnica de promoción? ¿Será solo por llamar la atención en redes sociales? ¿O será que Maluma es gay definitivamente? Me gustaría saber su opinión para esto te invito que dejes tu comentario al final del video Si quieres saludos déjame tu comentario y en mi próximo video con gusto te saludaré No olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias estrenas y todo lo relacionado al género urbano Tu ayuda me sirve de mucho Si te gustó el video comenta y comparte Saludos especiales para Pedro L.R.K. Regalado Caballero en San Ángel Magdalena Cris Flored en Guadalajara Galisco Enig Diomaya en Massachusetts ¡Suscríbete al canal!